Hola, soy Ainhoa Chagabía, odontóloga especialista en ortodoncia en Clínica Dental Urumea. Hoy os voy a hablar de las diferentes técnicas de ortodoncia que existen para adultos. Cuando nos referimos a ortodoncia en adultos, principalmente hablamos de dos técnicas. Una, la ortodoncia convencional con brackets cerámicos o metálicos. Otra, la ortodoncia con alineadores invisibles. Existen otro tipo de técnicas, como la ortodoncia lingual, que se utiliza menos. Estéticamente, es evidente que los brackets cerámicos son más discretos que los metálicos, ya que lo único metálico que contienen es el alambre que los une. En cuanto a la principal desventaja de los brackets cerámicos, es que cuando se retiran producen una mayor agresión sobre la superficie del diente. En los últimos años, las técnicas con alineadores invisibles han crecido exponencialmente, gracias al avance de las técnicas de impresión digital y de los softwares de diseño. Primero, se toma una impresión con un escáner intraoral, que es como una pequeña cámara, y luego se diseña los movimientos mediante un software de diseño. Cada alineador tiene la capacidad de realizar un pequeño movimiento y el tratamiento consiste en una secuencia de alineadores mediante los cuales se llega al objetivo final del tratamiento. Es una técnica muy llevadera, que da pocas urgencias y que permite una adecuada limpieza de la boca. Casi todos los casos son tratables con las dos técnicas y los resultados que se obtienen son similares, siempre que se estudie y programe bien cada caso. En primer lugar, evaluamos la salud periodontal de nuestros pacientes. En los casos en los que hay algún tipo de compromiso periodontal, se tiende a elegir la técnica que asegure una adecuada limpieza a lo largo del tratamiento. La higiene es mucho más compleja en los casos con brackets, ya que la aparatología no se puede retirar. En cambio, en los casos con alineadores transparentes, los aparatos se pueden retirar, por lo tanto, en el momento que los retiramos, nos encontramos prácticamente sin nada. Respecto al tipo de movimiento que queremos hacer, cuando se trata de grandes movimientos radiculares, los alineadores transparentes presentan ciertas limitaciones. A pesar de que el uso de alineadores transparentes en adolescentes está cada vez más extendido, nosotros valoramos la edad, el control de placa y la capacidad de colaboración del paciente. Si tienes dudas, quieres más información o quieres que evaluemos tu caso en profundidad, no dudes en contactarnos.